Puede ser el día de la revolución de las conciencias. Puede ser el primero de julio, el día del triunfo del pueblo. O puede ser el día de la verdadera democracia. Como lo queramos nombrar. Ahí le pido a nuestros dirigentes del partido que hagamos una consulta. Pero en realidad es el día del pueblo de México. El día de la revolución de las conciencias. Ese día triunfó. No solo Andrés Manuel López Obrador, sino triunfó un movimiento que luchó por décadas, histórico, y que dio ese triunfo a nuestro pueblo. Fue un momento en donde el pueblo de México dijo basta. Basta al viejo régimen neoliberal. Unión liberal.